Nosotros confiamos a estas personas, confiamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, confiamos a nuestros pibes, para que los formaran en el deporte como un estilo de vida que tiene que ver con la salud, con la integridad, una personalidad sana para la sociedad. Y nos devolvieron horror, nos devolvieron abuso, nos devolvieron corrupción de niños, abusaron del lugar de poder que era para ellos ser entrenadores y entrenadoras de nuestros chicos. Hoy estamos acá porque queremos cárcel urgente, para que todos los pibes y las pibas puedan seguir en la calle tranquilos y tranquilas, para que quienes estaban entrenándose actualmente puedan seguir haciéndolo con un entrenador, una entrenadora, que los valore, que no abuse, que no los victimice. Hubo una primera denunciante de estos dos abusadores y se pusieron de acuerdo, las chicas empezaron a comunicar entre ellas, se pusieron de acuerdo y se fortalecieron para sumar denuncias. La audiencia imputativa que se hizo el domingo fue sobre cinco denuncias, pero hoy para esta audiencia de la medida cautelar había aproximadamente... Catorce. 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 Esto es monstruoso, es monstruoso. Y lo que estamos pidiendo es cárcel urgente y además estamos pidiendo una condena ejemplar y excepcional al nivel de esta monstruosidad. Catorce.